Evangelio de hoy, 28 de abril, el cuerpo de Cristo, pan de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre. Así, quien me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan, vivirá para siempre. Así, habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.